En algunos mercados chinos venden serpientes, tortugas, cigarras, cuyos, ratas, tejones, erizos y otros animales que son de consumo humano para los chinos. Esto provoca epidemias extendidas por el mundo. De acuerdo a un reportaje del periódico de New York Times, esos mercados se han convertido por segunda vez en 20 años en fuentes de enfermedades causantes de pánico en la población de ciudades chinas debido a los riegos epidemiológicos. Se sabe, indica dicho rotativo, que el mortal coronavirus se propagó de uno de esos mercados orientales en primer término de Wuhan, localizado en el centro de China. Esto es donde surgen enfermedades nuevas y emergentes que la población humana ha padecido antes. Dijo el investigador Kevin J. Olival al periódico Times que el reciente brote en Wuhan ha sido tan severo que la semana pasada pasó de los 500 muertos y más de 20 mil contagiados en esa región. Esto ha provocado que se hayan ido de China miles de personas de diversas nacionalidades asustadas por los rápidos contagios del coronavirus. Así, China se queda sin turismo a causa del miedo a esa enfermedad. A México han llegado versiones de ese tipo de contagios, pero ninguno se ha comprobado, ningún informe se tiene al respecto, pero debemos estar en estado de alerta por aquello de que nos pudiera llegar la plaga.